Hola que están muy buenas chicos como están espero que muy bien hoy nos encontramos aquí en Raymond 6 vamos a ver una partidita como siempre esperamos sacarnos ahí la casta Pero bueno si no pues nos vamos a divertir un buen rato aquí con los compañeros aquí miren con Chichen Bob, con Conrad, con Nature, con Shaberman y conmigo Vale que ya quieren expulsar a uno nomás entrar pero no si lo expulsamos nos quedamos con 4 y es desventaja obviamente para nosotros Así que yo voté que no pero bueno ni siquiera sé si voté madre mía que pensé que teníamos 80 de conexión pero no tenemos 121 como pueden ver soy el más alto que tiene la peor conexión Pero mira eso no es pretexto para decir voy a ganar o voy a matar y vamos a hacernos la rondita pero bueno venga que esto no empieza Vale hay que reforzar así que mira ponemos aquí Madre mía y ya se asesinaron Ponemos acá Que mira ahora queda claro a quien no querían eh Y ahora ya lo quieren expulsar Ya voy a decir que no porque si no ahora vamos a hacer 3 nada más y ya no tengo para poner paredes No bueno Madre mía que se quedó aquí buggeado el compañero miren miren Vale mira vamos a ir aquí abajito Voy a chocar las cámaras porque Ojo ojo mira por acá vienen por acá vienen Bien 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 bueno ya sabemos por donde vienen y los otros no se ven así que mira Vale ojo 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 aquí Puse cargas Vale adiós perfecto Bueno y el otro suena igual por aquí pero no se donde Miren Ojito ojito Tal vez si checamos la camarita a ver si nos podemos ayudar un poquito vale que la han roto No pues no vemos Bueno bueno y entonces Ojo, ojo, perfecto Madre mía, pero donde estaban Ah, afuera Que se salieron, bien, bien Bueno, cuando menos ahí está, mira La bajita del compañero, perfecto Del compañero que no quiere el otro Que estos dos Ay, pero ya empezamos mal, miren, ahorita estos dos retrasados Se van a volver a intentar matar Y pues obviamente Eso no me gusta, no está padre, verdad Pero mira, vamos a ver Qué es lo que hacen Vamos a ver quién desiste Y se va Chicken Bob contra Kunadao Vamos a ver, bueno, que están mejores sus nombres Que miren el mío, es J4RG2F2 Mejor George, verdad Ahí lo tenemos, bien, perfecto, vamos a ver Quién mata primero a quién Porque esto va a ser así, ya de que empieza Uno a matar a alguien Se les va la cabeza, así me ha pasado Una vez, un maldito loco mató a uno Ay, ahí me ven corriendo Porque sabía que me iba a disparar Y pues lo estaba esperando Y lamentablemente me ganó Y me mató Y se fue de la partida Y perdimos Bueno, esa es la pequeña historia De un Raibon 6 Una pequeña partida, verdad Pero mira, ya comenzamos ganando La primera ronda Así que ahora vamos a buscar Vamos, vamos Corre Lo que no me gusta es que luego no corren Estas chivas Ojo Tenemos un mute Bien hecho Contenedor biológico localizado Ojo 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 Me cago en todo Ya lo tenía ahí Bueno, bueno Ahora con ese mute Va a estar complicado Chaval Bueno, ya está Ya está Buenos mutes Pero este Bueno, cuando menos sabemos Donde está Y vamos a ver Les estoy diciendo Pero mirad Era algo que iba a pasar Vale, vale Cuidadito Ojito 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 Vale, vale Que nos afectó un poco Pero mira Ya entramos Ya estamos aquí los compas Y vale Que me la jugué Me iba a aplicar la misma Que le hice Enemigo detectado Fuera Pero no se ve bien Vale Que mira Una granadita aquí Y a los tres Nos enchufan A lo mejor va a ser Echar un maldito Orduro Mira, mira, mira Lo que tenemos aquí Pero no tenemos nada Para destrozarlo Me cago en todo Chaval Vale, mira Vamos a tirar Un pequeño Drone Vale, ojo Ojo Continúen Continúen asegurándose En el proceso De asegurar La sala Continúen asegurando El contenedor Cuando la amenaza Haya sido neutralizada Vale Tenemos este Perfecto Vale Ojito Ojito Porque Bueno Destrozamos la cámara Porque si no Nos vamos a meter En problemas Donde está el otro compañero Está bastante lejos Madre mía Madre mía Chaval Buena 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 Ojo Vale Vale Que no sabemos Donde está Ahí no hay nadie Vale Vale Parece que Bajo Ojo Ojito Ojito Mira Debe de haber Rebotado A la maldita Sí Ahí estaba El hijo De Ay A los dos Nos enchufó Ahí mismo Ah pero Que coraje Vale Y ahora Vamos a ver Quien se vuelve A echar A quien Vale Estos compañeros Vale Ahora sí Que estos compañeros Se están matando Pero mira Pues Que puede hacer uno Si ellos solitos Ay Se van a provocar La muerte O se van a matar Luego luego Así que Vamos a ver Que es lo que hacen Esta ocasión Yo solo Esperar Y a ver A ver Si no me toca A mí también Porque así son estos Pero bueno Mira Vamos a Vamos a esperar Un poquito Vale 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 Yo me alejo Porque mira Mira ahí están Ya se están Cazando los desgraciados Vale vale No se mató No lo mató Bien perfecto Hicieron las paces Eso me gusta Eso me gusta Que hayan hecho las paces Compañeros Vale Yo voy a esperar aquí A los drones Que vengan El drone enemigo Encontró el contenedor De riesgo biológico Bueno pues Pero aquí no viene Ningún drone Chaval Bueno 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 Vale que esta gente Parece que Entra a saco A donde estamos Pero otra vez Bueno que es complicado Pero ojito Ojito Vale vale Perfecto Joder Ojo con el compañero Que acá lo mataron Vale que vienen Por arriba Pero El acceso Al contenedor De riesgo biológico El contenedor De riesgo biológico Protejan El contenedor De riesgo biológico Vale que estoy Bastante tenso No se si lo noten Porque estoy Bastante callado Los atacantes Están asegurando El contenedor Biológico Intervengan De inmediato Solo está vivo Uno de los atacantes Y donde está Carajo Madre mía chaval Pero que baja Que baja Cabrón Vale que ya está Bastante tenso Y dije Pues mira Por aquí Y toman bien Perfecto Madre mía Vale vale Que esta ronda Estuvo bastante Bastante nerviosina Vale Los compañeros Hicieron las pases Y eso me gusta Porque ya dijeron Mira ya Te maté una vez Me mataste una vez Ahora vamos A dedicarnos A jugar Pero bastante emocionante Hoy ya se estoy Ya se estoy acá Ay sudando chaval Pero mira Escogemos a la Ash Porque es la que nos gusta más Y pues nada más Tenemos cuatro Les prometo Que voy a juntar Mis puntitos Mi dinerito Como se llamen aquí Para comprar la cadeira Que me gusta mucho Porque es silenciosa Y es como me gusta jugar Pero mira Ya saben Si me quedo callado A algunos puntos Es que estamos algo Concentrados A ver Si estamos grabando Digo No voy a hacerla de malas Y no estemos grabando Y yo hablando aquí Como un pringado A lo mencho A lo tonto Pero mira Vamos a ver Vale Que mira La última ronda Bueno Punto para partido Como dirían En los juegos Vale Que no está aquí Vale Bueno Está abajo Con permiso Con permiso Vale Aquí Perfecto Perfecto Me cago en todo A ver si lo puedo mover Si lo puedo mover Bien Perfecto No me lo mataron Que ahora si me lo matan Hey Hey Compañeros Por favor No hagan lo mismo Que ahí hicieron Vale Vale que ya hay Ya hay problemas Aquí No Joder Vale A ver si entra Vale Que no entran Estas malditas Granadas ¿Por qué? Ah Ya entendí ¿Por qué no entran? Bueno Y entonces ¿Ahora cómo entramos Ahí? Carajo Yo creo que hay que entrar Por arriba Porque Pero no Se puede Vale Vale que no tengo Ni puta idea De cómo entrar Ahí Carajo Madre mía Oh Qué bonita Qué bonita Cabeza Chaval Vale Y ahí está El otro Ahí está El otro Vale Perfecto Lo tenemos Bien Bien Esto es Esto es Para nosotros Esto es Para nosotros Compañeros Con mucho cuidado No Joder Chaval Joder Joder Venga Venga Nada más Queda uno Vale Yo sé Que ustedes Pueden Yo sé Que ustedes Pueden Vale Ya está No 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 Madre mía Bien Lo tenemos Victoria Perfecto Ahí lo tenemos Chaval Cinco bajitas Una muerte Creo que vamos Mejorando un poquito Vamos a ver Cómo se le hizo Aquí el compañero Vale Creo que se encerró Solo el desgraciado Pero mira Vaya partidaza Chaval Uy Hace mucho Que no me he jugado Aún así Y estas son Las que traigo Al canal Las que me gusta Traerles Las que me gusta Enseñarles ¿Por qué? Porque pues Vamos mejorando Y es un juego Que está bastante bien Como le he dicho Pero mira Hasta aquí vamos a dejar El video del día de hoy Chicos Espero les haya gustado Si se regalan Un buen me gusta Suscríbanse Comenten Sugieren a lo que quieran Chicos Los dejo honesto Adiós O que estáis Bien Saludos Los dejo